Te tengo noticias, tu sangre también es roja Con la nuestra escribiste la historia, pero aquí hay más hojas Fuimos extraños putos, no arrancaste la raíz No hay fronteras, no hay país, hay arroz, hoja y maíz La patria es una mentira, pero también es mía Guarda tu ira, las minorías somos mayoría Nunca encontraron el dorado, no buscaron en el alma del hermano latinoamericano Peace